El estoicismo se basa en responder una sola pregunta. ¿Cómo debo vivir? En términos prácticos y concretos, responder a ¿Cómo debo reaccionar ante las dificultades? ¿Cómo debo reaccionar ante la felicidad? ¿Qué objetivos debo perseguir? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué debo hacer en esta vida para que, cuando termine, pueda mirar atrás y considerarla bien vivida? Seguro que alguna vez te has hecho estas preguntas. Y los filósofos estoicos que conocerás en este vídeo tienen respuestas. Creían que el samum bonum, es decir, el bien supremo, es la virtud. ¿Pero qué es la virtud? Zenón, el pensador fundador del estoicismo, dividió la virtud en cuatro tipos. Valor, sabiduría, moderación, a veces llamada templanza, y justicia. Estas son las virtudes con las que los estoicos pretendían vivir y con las que pensaban que todo el mundo debería vivir. Valor, sabiduría, moderación y justicia. Los estoicos creían que estas cualidades eran el camino más seguro hacia una vida virtuosa, una buena vida, con énfasis en la palabra vida. El estoicismo no es la filosofía de un filósofo de sillón. Se trata de hechos, no de palabras, de cómo te mueves por el mundo, cómo actúas, cómo vives, quiénes eran los estoicos, cómo vivían. Eso es lo que estás a punto de descubrir. Viajaremos a la antigua Grecia y Roma y nos familiarizaremos con las fascinantes biografías de los pensadores estoicos más famosos. Descubriremos cómo vivieron las virtudes fundamentales del estoicismo. Valor, sabiduría, moderación y justicia. ¿Y cómo aplicaron esas virtudes al final de sus vidas? Hagámoslo. Volvamos al principio, a la Grecia del siglo IV a.C., donde un naufragio dio origen a la filosofía conocida como estoicismo. Zenón de Sitio. Aquí estamos, en la isla de Chipre, en el siglo IV a.C. Con nosotros en esta isla está un hombre llamado Zenón. Es un rico comerciante y se gana la vida comerciando con un tinte púrpura raro. Este tinte, que los trabajadores esclavizados fabrican a partir de la sangre de caracoles marinos, tiene una gran demanda entre los ricos y poderosos, que lo utilizan para colorear sus suntuosas túnicas. Es una buena vida. Zenón está cómodo, no le falta de nada, pero hoy se desata la tragedia. El barco que transportaba la preciosa carga de Zenón naufraga en el mar. Así, con la rapidez de una ola, todo está perdido. Zenón y su familia se quedan sin nada. Esta es una posible explicación de la desgracia de Zenón. En otro, estaba en el barco, o tal vez estaba a salvo en tierra. No lo sabemos, pero sí sabemos cómo reaccionó. Algunas personas, la mayoría, se habrían derrumbado ante este devastador giro de los acontecimientos, pero Zenón no. Se enfrentó a su mala suerte con resistencia y coraje, exactamente el tipo de cualidades que el estoicismo llegaría a representar. En lugar de maldecir su destino, lo aceptó. Se trasladó a Atenas, el corazón palpitante de la antigua Grecia, y se reinventó como filósofo. Incluso llegó a alabar al destino. Bien hecho, fortuna, se dice, dijo a sí mismo, por conducirme así a la filosofía. La Atenas del siglo IV era el lugar perfecto para un filósofo en Ciernes, impulsada tanto por los negocios como, vergonzosamente, por el comercio de esclavos. La ciudad era un éxito comercial. Su élite culta tenía mucho tiempo para reflexionar sobre las grandes cuestiones existenciales de la vida. En poco tiempo, Zenón encontró un maestro respetado, un hombre llamado Crates de Tebas, que le introdujo en los fundamentos de la filosofía. La educación de Zenón comenzó con una excéntrica lección. Crates pidió a Zenón que llevara una olla de sopa de lentejas por toda la ciudad. Creyendo que esta tarea era indigna de él, Zenón llevó la sopa por las callejuelas, en un intento de evitar ser visto. Crates no se lo permitió. Se acercó a Zenón y le volcó la sopa en las piernas, a la vista de todos. La lección era sencilla. A Zenón debería importarle menos lo que los demás pensaran de él. En poco tiempo, Zenón se convirtió en un respetado filósofo por derecho propio. Fundó una nueva filosofía, llamada estoicismo, y formuló sus cuatro principios rectores. Valor, sabiduría, moderación y justicia. Al igual que los estoicos que le sucedieron, Zenón creía que la filosofía no debía limitarse a las aulas, sino que debía ponerse en práctica en la vida cotidiana. Así que, en lugar de gritar desde un campanario o hablar en una gran sala de conferencias, Zenón y sus seguidores discutían sus ideas en medio de la ciudad, en la Estoa Poikile, el pórtico pintado de la ágora de Atenas. De ahí viene el nombre del estoicismo, de la Estoa, de Estoa Poikile. Y ese es quizá el mayor testimonio de la modestia de Zenón. En lugar de ponerle su nombre a su filosofía, le puso el nombre del pórtico en el que enseñaba. A continuación, vamos a conocer a una de las personas que estudiaron en ese porche, un estudiante de Zenón llamado Cleantes. ¡Cleantes! Nuestro siguiente filósofo estoico, Cleantes, fue uno de los alumnos más devotos de Zenón. Su familia, a diferencia de la de Zenón, era pobre, y él luchó y trabajó toda su vida, primero por necesidad y más tarde por elección. Nacido en la costa del Egeo en el año 330 a.C., Cleantes llegó a Atenas de joven. Se ganaba la vida principalmente como aguador. Era un trabajo duro, sacar agua de un pozo, llevarla a los numerosos jardines de la ciudad y volver al pozo a por más agua. Su trabajo era tan constante que fue apodado freantles, un juego de palabras con el nombre de Cleantes. En griego significa chico del agua y siguió siendo un chico del agua. Es probable, aunque no podemos asegurarlo, que Cleantes no conociera a Zenón ni comenzara sus estudios filosóficos hasta cerca de los 50 años. Había sido aguador todo ese tiempo. Pero incluso después de conocer a Zenón, incluso después de empezar a hacerse un nombre como filósofo, Cleantes siguió trabajando. A pesar de que le ofrecieron grandes regalos financieros por parte de mecenas ricos, a pesar de su cuerpo envejecido, estudiaba de día y acarreaba agua de noche. ¿Por qué? Para Cleantes el trabajo no era un mero medio para ganar dinero. Para él, la filoponia, amor al trabajo, era tan importante como la filosofía, amor a la sabiduría. No es difícil entender por qué. Ambas requieren disciplina, una virtud que entra en la categoría de la moderación. Ambas requieren laboriosidad, una virtud que pertenece a la categoría del valor. Además, el trabajo físico, aunque agotador, permite a la mente divagar, observar cosas y personas. Nos da el espacio en la cabeza, la quietud, para pensar en nuestras ideas, tranquilamente, mientras llevamos a cabo nuestras tareas. Como muchos verdaderos estoicos, Cleantes también llevaba una vida muy frugal. Se dice incluso que escribía sus pensamientos en conchas de ostras y huesos de buey para no tener que comprar papel de papiro. Pero estas privaciones, al igual que los esfuerzos de acarrear agua, no le molestaban. Todo lo contrario, las aceptaba, pero no todo el mundo apreciaba a este estudiante de filosofía, trabajador y tacaño, a este de echado de moderación. Sus compatriotas atenienses se burlaban de que hubiera pasado 20 años estudiando con Zenón, su maestro. Por ello, le apodaron Simplón, un perezoso pedazo de piedra que no se podía moldear. Pero Cleantes trataba a sus críticos con buen humor. En lugar de ofenderse cuando la gente se reía de él, solía responder burlándose de sí mismo. Y sabemos que no era un Simplón ni un trozo de piedra. Disciplinado, trabajador, indiferente a la incomodidad, sí, pero no insensible ni poco inteligente. Escribió muchos libros sobre temas que iban del placer a la ética, de la física a la lógica. Amaba la poesía y la escribía él mismo. Hasta el final, y vivió 100 años, probablemente más que cualquier otro estoico, Cleantes se dedicó a la búsqueda de la virtud. Catón el Joven. De Atenas viajamos ahora a Roma, volando no sólo por tierra y mar, sino a través de los siglos. Entre la muerte de Cleances y el nacimiento de nuestro siguiente estoico, Catón el Joven, pasaron más de 100 años y allí vivió Diógenes, el primer estoico, según Cicerón, que escribió sobre cuestiones políticas prácticas. También vivió Antípatro, que contribuyó a dar forma al sistema ético estoico. Y luego estaba Cicerón, nacido una década antes que Catón. Cicerón, que aunque no era estoico, lidió con las cuestiones más espinosas del estoicismo e inmortalizó muchas de sus teorías por escrito. ¿Por qué omitirlos e incluir a Catón el Joven? Porque Catón, tanto como cualquier otro estoico, y quizá más, vivió el estoicismo. Se ganó su lugar en la historia no con palabras, sino con hechos. Nacido en Roma en el año 95 a.C., Catón parece haber poseído siempre las cualidades que definieron su vida, valor, incorruptibilidad y una inquebrantable dedicación a la justicia y la libertad. Un ejemplo elocuente. Cuando Catón tenía sólo cuatro años, un imponente soldado molesto por algún asunto relacionado con la ciudadanía, se presentó en su casa. El tío de Catón ocupaba una posición de poder y el hombre quería que Catón hablara en su nombre. Catón se negó, así que el soldado intentó asustarle, cogiéndole y colgándole por los tobillos desde un alto balcón. Catón permaneció impasible, no suplicó por su vida, ni siquiera pestañeó. Al final, el soldado lo levantó y reconoció que había sido vencido por un niño. Como era de niño, así siguió siendo de hombre, sin miedo, imperturbable, despreocupado de todo excepto de lo que era correcto. Algunos ejemplos. De niño, se enfrentaba a los matones y defendía a los niños más pequeños de los mayores. A los 23 años, se presenta voluntario para el servicio militar. Lucha valientemente contra Espartaco durante tres años. A los 27 años, se convirtió en tribuno militar. Fue el único candidato no corrupto cumpliendo todas las leyes de campaña. Este es el hombre que, en el año 65 a.C., a la edad de 30 años, asumió un cargo público y entró a formar parte del Senado romano. En este cargo tenía una misión, erradicar la corrupción y ayudar a Roma, que, en su opinión, se estaba desviando del verdadero camino. He aquí algunas cosas que hizo. Despidió a todos los empleados corruptos. Llegaba a trabajar antes que los demás. Salía del trabajo después que los demás. Rechazó sus ventajas laborales. Se negó a llevar túnicas elegantes. No organizaba fiestas. No llevaba perfume. La lista de incumplimientos y negativas continúa. ¿Toda esta rectitud irritó a sus colegas senadores? Sí. Le granjeó enemigos, por supuesto. Para los menos rectos, moralmente, la sola presencia de Catón era un reproche constante. Pero su opinión le era indiferente. No le importaba lo que pensaran. No le importaba lo que pensara nadie. Lo único que no le era indiferente era la virtud. Solo importaba una cosa. Hacer lo correcto. Siempre. Lo demás, al diablo. Era una postura noble. Pero al final, su negativa acceder en sus convicciones le llevó a la muerte. Catón creía en la República Romana y se resistió al ascenso dictatorial de César. Pero no lo suficiente como para comprometer sus convicciones. Cuando Pompeyo, uno de la élite política con el que Catón no siempre estaba de acuerdo, le pidió matrimonio a la hija de Catón con la esperanza de formar una alianza política, Catón se negó. Pompeyo se alió con César y se casó con su hija Julia. El matrimonio dio a César un gran impulso político. Y juntos, los dos hombres forjaron un futuro nuevo y autocrático para Roma. Esto podría haberse evitado si Catón hubiera optado por bajar de su posición moral, solo un poco, y hubiera formado una alianza con Pompeyo. Catón se resistió a César en todo momento, incluso cuando cruzó el Rubicón, precipitando la guerra civil en Roma. Conocemos el resto de la historia. César ganó, a pesar de todo lo que Catón había hecho para detenerlo. Obstinado hasta el final, Catón se negó a vivir bajo un autócrata. y así no lo hizo. Pasó su última noche leyendo a Sócrates. Por la mañana al despertar cogió su espada y se la clavó en el pecho, enfrentándose a la muerte con la misma valentía con la que un niño de cuatro años se había enfrentado en su día a las amenazas de un soldado. Porcia Catón. Mientras recorremos el paisaje filosófico de la antigüedad, quizás se pregunté ¿dónde están todas las mujeres? Por desgracia, al igual que en el resto de la historia de la humanidad, las mujeres han sido borradas de la historia del estoicismo. Sin embargo, no hay mejor ejemplo de fortaleza estoica que el de las mujeres que soportaron las mismas tiranías, guerras y penurias que sus homólogos masculinos. Ellas dieron a luz, sin alivio del dolor, a los cenós, cleanteses y catos de la antigua Grecia y Roma. Pero sus luchas y sacrificios no quedaron registrados ni fueron apreciados por los libros de historia. Sin embargo, hay una mujer cuyas acciones estoicas han quedado registradas. La hija de Catón el joven, Porcia Catón. Tras perder a su primer marido durante la guerra civil de Roma, Porcia volvió a casarse con un hombre llamado Bruto. Durante su matrimonio, Bruto y sus cómplices conspiraron para matar a Julio César, que ahora era emperador y dictador de Roma. Consciente de que su marido planeaba algo, pero sin saber qué, Porcia decidió tomar medidas extremas para demostrar a Bruto que era una digna confidente. La mayoría de nosotros simplemente pediríamos que nos dijeran cuál era el argumento. Pero Porcia, una verdadera estoica, sabía que las acciones hablan más que las palabras. Así que cogió un cuchillo y en ausencia de Bruto se apuñaló a sí misma en el muslo. Cuando Bruto volvió a casa la encontró pálida y temblorosa, débil por la pérdida de sangre. Mira, dijo Porcia, el dolor que puedo soportar. Al herirse así a sí misma, demostró su carácter duro y estoico, demostrando que sería capaz de soportar un dolor extremo si fuera necesario. Quería demostrarle que no se derrumbaría en un interrogatorio si alguna vez la torturaban para obtener información. Al ver esta prueba de la férrea voluntad de su esposa, Bruto compartió inmediatamente con ella los detalles del complot. Y cuando el 15 de marzo él y sus co-conspiradores asesinaron a César, apuñalándolo unas 23 veces, Porcia estaba esperando en casa, rezando para que todo hubiera salido según lo planeado. No sería la última vez que Porcia demostraría su valor estoico y su indiferencia ante el dolor. Solo dos años después del asesinato de César, Bruto fue asesinado en una guerra civil iniciada por Marco Antonio, uno de los más acérrimos partidarios de César. Hay versiones contradictorias sobre la respuesta de Porcia. Pero un escritor afirma que, cuando Porcia se enteró de la muerte de su marido, corrió hacia la chimenea y tragó brasas quitándose la vida, como su padre había hecho con la suya. Al igual que su padre, se negó a vivir bajo un régimen opresivo y afrontó su destino con el mismo valor y serena decisión. Séneca. Séneca, el joven, es quizá el filósofo estoico más famoso de todos los tiempos. A Séneca se le recuerda sobre todo por sus logros literarios y, en especial, por un libro de cartas filosóficas titulado, acertadamente, Cartas Morales. Pero, aunque Séneca es célebre por sus palabras sobre el juicio moral, sus acciones estaban lejos de ser moralmente irreprensibles. Puede que Séneca siempre intentara encarnar las virtudes estoicas, pero, en su caso, abrazar una virtud le llevó a dar la espalda a muchas otras. Esta es la historia. Según la filosofía estoica, todos tenemos el deber moral de implicarnos en política para contribuir al bien público. Quizá fue este principio estoico el que, en el año 50 de la era cristiana, llevó a Séneca a aceptar una invitación para ser tutor de un niño de 12 años, hijo adoptivo del emperador Claudio. Se llamaba Nerón, pero el comportamiento de Nerón era cruel y lleno de derechos, perezoso y vanidoso. Séneca intentó enseñarle los valores estoicos de la sabiduría, la justicia y la misericordia, pero con poco éxito. Ya de niño, Nerón mostraba signos inequívocos del hombre y el gobernante que llegaría a ser. Cuatro años más tarde, la madre de Nerón, Agripina, asesinó a su padre, Claudio, despejando el camino para que Nerón, de 16 años, se convirtiera en emperador. Y no pasó mucho tiempo antes de que este nuevo niño emperador diera rienda suelta a sus propias tendencias brutales. Primero, Nerón asesinó a su madre. Luego ordenó la muerte de todos los parientes varones que pudieran ser futuros rivales al trono. ¿Dónde estaba Séneca durante este derramamiento de sangre? Vergonzosamente, estaba al lado de Nerón como su fiel maestro. Durante los siguientes 15 años, Séneca permaneció leal a Nerón, incluso cuando el joven emperador se reveló como un psicópata tiránico. Aunque Séneca animó a Nerón a tener piedad de sus enemigos, no tuvo el valor ni la autodisciplina de alejarse cuando sus palabras fueron ignoradas. En cambio, Séneca aprovechó la oportunidad para amasar más riquezas que ningún otro filósofo de la historia y llevó un estilo de vida decadente. Puede que se dijera a sí mismo que estaba cumpliendo con su deber político estoico al permanecer tan cerca del poder, pero, en realidad, su riqueza se construyó gracias a las malas acciones de Nerón. En última instancia, Séneca carecía de la fuerza moral de Catón y Porcia, aunque su muerte se pareció a la de ambos. Al final, Séneca se volvió contra Nerón y fue cómplice de un fallido complot de asesinato. Como castigo, Nerón le ordenó que se suicidara, una tarea que no resultó tan fácil como podría haber pensado. Séneca había escrito mucho sobre la muerte a lo largo de su vida, argumentando que no es un acontecimiento futuro, sino algo que nos está sucediendo cada día, cada segundo, que el día en que morimos es, de hecho, el día en que dejamos de morir. Primero, Séneca se cortó las venas. Cuando esto no funcionó, bebió veneno. Esto tampoco tuvo efecto inmediato. Así que fue trasladado a un baño humeante, una imagen que ha sido inmortalizada en cuadros de Peter Paul Rubens y Jacques Louis David. Y por fin, dejó de morir. Epicteto. Ser estoico es estar preocupado por la libertad. Cleances encontró un tipo de libertad en el trabajo, la libertad de pensar mientras trabajaba, la quietud mental que acompaña al esfuerzo físico. Tanto Catón como su hija Porcia prefirieron la muerte a la falta de libertad en un régimen opresivo. Y Séneca escribió, la libertad es el premio por el que trabajamos, no ser esclavo de nada. Pero ninguno de estos estoicos estaba realmente esclavizado. Epicteto, sin embargo, nuestro siguiente estoico nació esclavizado, condición en la que permaneció hasta los 30 años. Su propio nombre significa adquirido. Cuando obtuvo la libertad, optó por dedicarse por entero a la filosofía. Y en los años que le quedaban, enseñó y dio conferencias, difundiendo el estoicismo por todo el país. Con el tiempo, atrajo a grandes multitudes y se ganó no sólo un importante protagonismo, sino también la admiración de hombres prominentes como el emperador Adriano. Aunque, como Sócrates y Catón, nunca escribió una sola palabra, muchas de sus enseñanzas han llegado hasta nosotros, plasmadas en un libro por un estudiante diligente. Como era de esperar, estas enseñanzas estaban teñidas por la desdichada experiencia de la esclavitud. Por ejemplo, enseñaba que todas las situaciones tienen dos asas. Una es fuerte y la otra débil. Puede que no tengamos el control de la situación, como Epicteto no lo tenía a menudo, pero podemos elegir el asa. Si nos retrasamos en un viaje, maldeciremos nuestra suerte y nos enfureceremos o aprovecharemos el tiempo extra para pensar y admirar el paisaje. Nuestra reacción ante las situaciones, el asidero al que decidamos agarrarnos, determinará el tipo de vida que llevemos y la clase de persona en la que nos convertiremos. Epicteto despreciaba dos defectos por encima de todos los demás. La incapacidad de contenerse y la incapacidad de soportar las dificultades. Dio dos palabras para ayudar a guiar a sus alumnos. Persistir y resistir. Persistir en lo que es virtuoso. Resistir lo que no lo es. Sencillo en teoría, difícil en la práctica. También advirtió contra el poder esclavizador de las recompensas externas. No sólo la ambición es peligrosa, no sólo la codicia, sino también el deseo de viajar, de aprender y de ocio. Son cosas externas. Como tales te las pueden quitar o negar, no son malas en sí mismas, pero tu felicidad no debería depender de cosas que no puedes controlar. Es mejor centrarse en las cosas internas, las que nadie puede quitarte, tu temperamento, tu ego, tu forma de reaccionar, la forma de manejar las cosas que eliges. Todas estas enseñanzas ejercieron una gran influencia en nuestra siguiente y última figura estoica, Marco Aurelio. un hombre cuyos escritos están muy presentes entre nosotros, pero que también se tomó muy a pecho otra de las enseñanzas de Epicteto. No expliques tu filosofía, encárnala. Marco Aurelio. A menudo se dice que el poder absoluto es absolutamente corruptor y con demasiada frecuencia la historia ha demostrado que es así. Pero nuestra última figura estoica parece ser la excepción a la regla. a través del brillante ejemplo de su propia vida y liderazgo nos mostró de lo que la humanidad es realmente capaz y posiblemente fue gracias a su estoicismo que alcanzó tal grandeza. Hablamos de Marco Aurelio, el primer rey filósofo del mundo. Nacido en el seno de una respetada familia romana en el año 121 de la era cristiana, Marco tenía solo 17 años cuando el emperador Adriano, sin heredero, le eligió como sucesor y le invitó a unirse a la familia imperial. Mientras que a muchos jóvenes se les subiría a la cabeza este enorme cambio de fortuna, Marco siguió siendo el chico amable y humilde que siempre había sido. Incluso cuando se trasladó a palacio seguía visitando las casas de sus tutores en lugar de dejar que fueran ellos quienes acudieran a él. Increíblemente uno de sus primeros actos fue compartir el poder con su hermano adoptivo Lucio nombrándole coemperador. Considérese lo radical que fue este acto cuando otros gobernantes como Nerón habían asesinado a sus rivales. Pero la benevolencia de Marco no se detuvo ahí. Cuando se enteró de que uno de sus aliados políticos más cercanos, Casio, estaba tramando un golpe de estado contra él, Marco perdonó rápidamente a los conspiradores por su traición y lloró cuando alguien mató a Casio en venganza. como verdadero estoico Marco se aseguró de que sus decisiones se guiaran siempre por los intereses de los romanos de a pie más que por su propia comodidad. Basta pensar en sus acciones cuando el imperio romano fue asolado por la peste Antonina. Necesitado de llenar las menguantes arcas romanas Marco podría haber subido fácilmente los impuestos de su pueblo pero en lugar de eso cogió todos los ornamentos de sus palacios imperiales y los vendió al mejor postor. Por los escritos de Marco sabemos que trabajó duro para vivir de acuerdo con su filosofía estoica. En su libro Meditaciones escribe sobre sus sentimientos de celos, ira y lujuria. Pero mientras muchos de nosotros cedemos a estas emociones Marco intentó dominarlas. Escribe que encontró orientación en la sabiduría estoica y que la utilizó para crear un marco moral para su liderazgo. En última instancia la vida y los escritos de Marco Aurelio son quizá la demostración más potente del poder del estoicismo. Él lo utilizó para mejorarse a sí mismo, para hacerse responsable, para esforzarse por alcanzar un yo ideal y una vida virtuosa. Y su ejemplo plasmado en sus escritos es la prueba de que nosotros podemos hacer lo mismo. Pregunta a cualquier estoico y te dirá que los hechos hablan más que las palabras por lo que estudiar ejemplos de estoicismo no es tan importante sino más que estudiar las ideas estoicas. Ahora ya sabes cómo vivían los antiguos estoicos, cómo perseguían el valor, la sabiduría, la moderación y la justicia. Pero, ¿cómo ha emulado la gente su ejemplo y cómo puedes hacer tú lo mismo? Si te interesa saber más sobre el pensamiento estoico de Marco Aurelio y sus aplicaciones prácticas, te recomiendo echar un vistazo a este audiolibro sobre su historia, pensamiento y filosofía de vida. Gracias por vernos.